Te dice, da la matriz A igual a 1, 2, 2, 1, el 22. Haya una matriz B tal que A por B sea igual a 0, 3, 3, 0. A ver, esto hay dos maneras de hacerlo. La manera más fácil es poner ABCD. Si tú pones 1, 2, 2, 1 por ABCD igual a 0, 3, 3, 0. Y ya está. Esa es una manera. Tiene como mucho la cabeza. Te queda A más 2C igual a 0. B más 2D igual a 3, 2A más C igual a 3, y 2B más D igual a 0. Y hace los dos sistemas. De aquí saldría que A es menos 2C, y aquí quedaría 2 por menos 2C más C igual a 3. Sería menos 4C más C igual a menos 3C igual a 3, y C es menos 1. ¿Vale? Y A sería 2. Y la otra es B igual a 3 menos 2D, y 2 por 3 menos 2D más D igual a 0. 2 por 3 es 6, menos 4D, más D igual a 0, menos 3D igual a menos 6, D igual a 2. Y B igual a 3 menos 2 por 3, y B igual a 3 menos 2 por 3, menos 3. Así que la matriz B sería A, que es 2, B, que es menos 3, C, que es menos 1, y D, que es 2. Esta es una manera de hacerlo, no es más fácil. Y la otra, que es la que a mí me gusta, borro esto, a mí me gusta este. Vamos a ver, si A por B es 0, 3, 3, 0, B, si quiero dejar la B sola, tendría que multiplicar por la inversa de A por delante los dos miembros. Porque hay que hacer un poquito más de ecuación. Entonces te queda que B es la inversa de A por 0, 3, 3, 0. Entonces, ¿qué es la inversa de A? Que es más divertido. Por Gauss. Aquí tendría que hacer. F2 menos 2, F1. Pues venga. 1, 2. 1, 0. 2 menos 2 por 1, 0. 1. 1. Menos 2 por 2, menos 4, menos 3. 0. Menos 2 por 1, menos 2. Y 1. Menos 2 por 0, 1. Ahora yo lo que haría... Sería dividir toda esta por 3. Es lo que yo haría. Y me quedaría. Meto fracciones, por lo que hay. Fracciones no han matado a nadie todavía. 0, menos 1, menos 2 tercios, 1 tercio. Y ahora para quitar esto, sería. Tendría que hacer. F1 más 2, F2. 2 menos 2, 0. Y me quedaría. 1, 2 menos 2, 0. Y ahora bien lo divertido. 1 menos 4 tercios, menos 1 tercio. 0, más 2 tercios, 2 tercios. Y ahora multiplico esta de abajo por menos 1, y me queda. 1, 0. Menos 1 tercio, 2 tercios. Y 0, 1. 2 tercios, menos 1 tercio. Y esta sería la inversa, que tendría que multiplicar por 0, 3, 3, 0. Sería. Menos 1 tercio, 2 tercios. 2 tercios, menos 1 tercio. Por. 0, 3. 3, 0. Es. 0, más 6 tercios, 2. 1 tercio por 3, menos 2 tercios por 0, menos 1. 2 tercios por 0, menos 1. Vale. 2. Arriba de menos 3. Y a mí no me da. ¿Por qué? En algún lado me he tenido que haber equivocado antes de que ope los números. ¿Tú cómo lo harías? ¿Cómo lo he hecho antes? A veces de y ya está. Y no va a tardar nada. Pues ya sabe cómo tiene que hacer ese tipo de...